Es una fecha muy importante para todos los justicialistas en la provincia del Chaco porque celebramos tres años del triunfo histórico, aquel triunfo histórico del 16 de septiembre que lógicamente, más allá del no reconocimiento por parte de la alianza en su momento de esa estrepitosa derrota, que ellos no lo tenían ni en su mente ni en su sueño pensaban que iba a perder, pero a través del trabajo de militante de nuestro hoy gobernador Jorge Mitón Capitanich y de los cientos y cientos de hombres y mujeres del justicialismo y del Frente Chaco Merece Más, que han transitado todos los caminos de la provincia, pueblo por pueblo, transmitiendo la propuesta del señor gobernador y llevando adelante ese bastón de mariscal que el general Perón nos legó a cada uno de los que profesamos esta ideología. Hemos hecho realidad un sueño largamente anhelado por los peronistas después de 16 años no estar en el poder. Es una fecha muy cara a los sentimientos de los peronistas y que en ese sentido también hay una gran responsabilidad asumida por el señor gobernador de llevar adelante un trabajo que lo está haciendo en la provincia que se está viendo con obras, con infraestructura, con decisiones políticas trascendentales y que eso hace y abriga esperanza para que el Frente Chaco Merece Más siga gobernando la provincia del Chaco por mucho tiempo más.